Por eso estamos trabajando con el Ministerio del Deporte y próximamente vamos a empezar ya a llevar a cabo varios eventos deportivos. Trabajamos también con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Este beneficio que permite otorgar becas a nivel internacional que el gobierno ecuatoriano tiene a través de un estado de 150 universidades a nivel mundial que ya es accesible también para inmigrantes. Por ejemplo, si aquí una persona que ha estudiado ya su carrera universitaria quiere acceder a una maestría, pero el factor dinero es el problema. Si tiene ya un acceso, si ha sido ya aceptado en alguna universidad que esté entre las 150, que hay varias aquí en los Estados Unidos, puede presentarse su postulación para que pueda ser una persona que reciba una beca. Y la manera en la que se procede es que la persona que accede a una beca no va a devolver el dinero monetariamente, sino mediante trabajo para el Ecuador. Es decir, queremos que esas becas de excelencia vayan a servir como aporte y como talento humano para nuestro país. Tenemos también el trabajo con la Secretaría Nacional de Capacitación que estamos ya trabajando en lo que es capacitación técnica y algo muy importante es el servicio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que el día 20 de abril, en un evento masivo que se llevó a cabo en Flushing, se realizó ya el lanzamiento de los servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mediante este beneficio, la persona migrante puede también afiliarse. No importa el estatus migratorio, no importa si es que tienen aquí algún tipo de seguro de los Estados Unidos, es independiente. Puede afiliarse a las personas que tienen hasta 40 años. Lo único que tienen que hacer es acceder a la plataforma virtual del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hacer su solicitud, llenar una declaración de su estado de salud que permita, como ustedes saben, en todo seguro, determinar que no haya enfermedades preexistentes y en forma inmediata puede realizar ya su afiliación y empezar a proceder al pago. Las personas mayores de 40 años, lo que tienen que realizar adicionalmente es un examen médico. Para ese examen médico, que era lo que nos estaba deteniendo, este trabajo de varios años, se ha logrado ya que a través de una licitación el seguro social tenga una empresa aquí en los Estados Unidos que brinde este tipo de servicios, los exámenes médicos que necesita para afiliarse, así como también atención primaria para chequeos médicos, se les va a otorgar una tarjeta similar a la tarjeta que manejan a través de Univision, que les va a permitir realizar sus aportes al seguro social mediante esa tarjeta y el envío de remesa. El migrante ecuatoriano y la persona ecuatoriana que esté en su país y que tenga el seguro social tiene un beneficio y para el migrante es algo muy importante. Mucha gente ecuatoriana que está aquí ha tenido siempre la dificultad y la preocupación de que sus hijos allá en el Ecuador están desamparados o que a veces no han podido acceder a algún servicio médico por su situación de que los padres no le están acompañando o a veces es alguna situación que en un hospital público no hay, aunque ha mejorado muchísimo.